Muy buenas a todos chavales, bienvenidos de nuevo al canal de Limpowa Bienvenidos a un nuevo vídeo de primeras impresiones de un título indie para Nintendo Switch Bienvenidos a The 10th Line Special Edition para Nintendo Switch Un juego de rol, un nuevo juego de rol que nos llega a nuestra consola híbrida de Nintendo Un juego de poco presupuesto como suele ser en este caso de los indies Pero bueno, un juego que nos ofrece una propuesta que puede llegar a ser interesante Vamos a ir mirando las opciones un momentito Bueno, como no, vamos a ir calmándonos A mi me gusta poder escucharme, entre otras cosas Vale, diálogos, voces, vale Primera cosa que hay que dejar clara, ya lo estaréis sospechando que es lo que os voy a decir Está en inglés Y obviamente un juego de rol en inglés pues son... Algún puntito menos hay que ponerle, ¿no? Hostia, macho, siempre le acabo bajando más de... Venga, vamos a calmarnos, hombre Siempre hay que bajarle algún puntito, ¿no? A un juego de rol en inglés hay que bajarle algún puntito Porque obviamente lo más importante para nosotros suele ser entender la historia dentro de un juego de rol Además está Special Edition que os estaréis preguntando y qué tiene de especial Pues mira, si le damos a la nueva partida lo vamos a descubrir rápidamente Si le damos a la nueva partida tenemos un nuevo modo de juego Que no traía la versión normal Tenemos dificultad normal, dificultad fácil o solamente historia Hay un modo de juego que no tiene... Que no tiene jugabilidad, no tiene mecánicas jugables por así decirlo Únicamente nos van a ir desarrollando y contando la historia Obviamente nosotros lo vamos a poner... Muy bien, nosotros no lo vamos a poner en nada porque se quita y ya está Y no nos deja ponerlo en nada Ojo Bueno, no sé si se ha puesto Parece que le he dado a normal sin querer Pero bueno, vale, yo le quería dar a normal de todas maneras Así que ni tan mal Pero bueno, me parecía importante reseñar para quien le interese Que hay un modo en el que solo está la historia Es un juego de aspecto retro pero muy retro Quiero decir, ya os lo he avisado al principio Es un juego que no cuenta con un presupuesto demasiado alto Ya sabéis que este tipo... Bueno, no tiene por qué, ¿no? Cada vez más los juegos indies tienen un presupuesto más importante Cada vez más vemos... Bueno, desde el principio en realidad vemos cosas bastante espectaculares Por parte de los estudios independientes Pero no por ello hay que dejar de lado a aquellos estudios Que siguen siendo pequeñitos Que siguen teniendo pocos recursos Que son muy pocas personas Y por qué no pueden esconder talento en otras partes No solo el aspecto gráfico Como ya sabéis, al menos en mi opinión es lo importante Vale, vamos a ver si os enseño... Vale, parece que vienen... Vale Este juego, como podéis ver ya Bueno, las físicas, las animaciones No os esperéis la grandísima cosa, obviamente Vale, podéis mirar atrás Pues mirar atrás Este juego mezcla rol por turnos Batallas de rol por turnos con plataformas Y luego, bueno, las plataformas Es esto, básicamente Tampoco os creáis... Muy bien, Carlos ¡Ojo, ojo, eh! Ojo como sube Bueno, 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 bueno Ah, mira, se vuelve, siguen ladrando Qué chulo Ah, mira, llegaba desde ahí Bueno, ya veis las secciones plataformeras Ahí tenemos un... Un... Hostia No me jodas Vale Abrimos el baúl Vale Agua Seguimos No es que haya bajado demasiado la música Es que no hay música Básicamente aquí ahora mismo no hay música, eh Vale, vamos a entrar en lucha creo que casi ya Y os vamos... Y vamos viendo también el sistema Estamos probando todos el juego Ya sabéis como en estos vídeos de primeras impresiones Estamos probando todos el juego por primera vez, eh Vamos a ver... Sé más o menos en qué consiste Y sé más o menos en las mecánicas jugables Obviamente me he estado informando Que el juego trae Pero vamos, es la primera vez que lo... ¡Ojo! Dí adiós a tus compañeros Es hora de que vuelvas, ha dicho O sea, es como que... Vosotros todos paradlo Pero bueno, porque... Dice que no tiene nada que ver con ellos Dice que es una orden, hombre bestia Una orden Dice que es una orden que eres de la realeza Y dice, pues de hecho lo soy No sé por qué no hay... Vale, les ha llamado monstruos Y entonces ya por eso ya nos van a ayudar No sé por qué no hay música ambiente, ¿no? Bueno, no sé por qué hay Pues yo qué sé Puede ser otra vez las razones del bajo presupuesto, ¿no? Vale, aquí en las batallas sí que hay música Vale, tengo entendido que es un poco lioso No es un sistema tradicional de combate por turnos Pero bueno, obviamente tenemos un tutorial Así que vamos a verlo Vale, batallas... Continúa el tutorial Vale, dice que la meta de las batallas es simple Es vencer, derrotar a los capullos que tengamos delante ¿No? Vale, que este tutorial nos va a guiar A través de los comandos de ataque Y las fases de defensa Vale, vamos Primero elige luchar El comando luchar, ¿vale? Para este personaje Vale, y tenemos aquí un ataque Obviamente no tenemos muchas cosas aún Vale, de las habilidades Aquí están las habilidades que este personaje Puede utilizar justo ahora Vale, elige la primera de ellas Vale Vale, ahora elige el objetivo Al que quieres pegarle Lo típico, ¿no? Pues venga, el que sea Si es que me da igual Y ahora con el otro, ¿no? Luchamos también Vale, este tiene dos habilidades Hostia, aquí tiene más Pero están como dadas la vuelta, ¿no? Vale, vamos a elegir una de estas Eh... Vale, directo Ataque 66 Pues este Vamos a pegarle al mismo Vale, attack Ah, vale Tengo que ir dándole a los botones para ir a... Vale Muy bien, Carlos ¿Y no puedo cambiar? Vale, pues nada Lo típico de los juegos de rol, ¿no? Que cuando uno está muerto Va por el siguiente Pues nada, este era apagado al aire Muy bien Vale, después de tu ataque Vale, entramos en la fase defensa, obviamente Vale Hostia, vaya parrafada Eh... Los personajes Vale Vale, igual Creo que nos van a aparecer botones Igual que antes Vale Lo tengo ganas de leer Venga, fuera Vale Una vez que los enemigos se han atacado Vale, empezamos de nuevo, ¿no? Vale Vale Momentum Que es lo que tenemos abajo La barra que tenemos abajo Vale Vale, eso se va a ir llenando con los golpes Derrotando enemigos Ok Y defendiéndonos también Vale Vale, tenemos un super Un super ataque Que requiere tener la barra SP llena La barra SP se va a ir llenando con lo de Momentum Vale, estos ataques obviamente son superpoderosos Vale Vale, dice que estos son los conocimientos básicos de la batalla Vale, vamos a terminarla Vamos ahora a... Ah, mira, tiene para recuperar Vamos a pegar... Vamos a pegar a tíos diferentes Espérate, le hemos dado a... Coño Vale, vale, vale Se ve que... Vale, se ve que van saliendo como cartas, ¿no? En cada... ¡Muy bien! Vale Hostia, me encanta como salen volando Vale Batalla ganada Subimos algo de experiencia Nos dan 5 estrellas Dinerito Vale, típico de un juego de error Vale, vale No tiene mayor secreto Ni mayor misterio Vale El lagarto este no salió tampoco Espérate que viene otro Vale Ojo Ahí dice... Explícamelo Vete Y directamente entra en pelea Vale, parece que... Este personaje me imagino que tendrá ataques diferentes o algo Nos van a enseñar algo... Vale, superdefensas Muy bien Vale, dice que cada personaje tiene aparte una superdefensa que puede usar Para proteger al grupo de cierto tipo de ataques Sí que es una princesa Es verdad que es una princesa Vale Vale, entonces cada uno como se protege Ella la prota se protege con ataques melee Y este se protege con magia, se supone La especie de lagarto esta Vale Vale Vale, hay como unas pequeñas estrellas Cuando lo podamos... Cuando esté disponible la superdefensa Tenemos una superestrellas como la que hay ahora debajo del 60 Vale Vale, dice que nos va a utilizar magia de hielo para atacarnos El capullo este La, 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 la Venga, va ZR Vale, gatillo derecho más I La superdefensa, ¿no? Ojo Vale 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 Vale, podemos atacarle con... Hostia, ataque Este tío que es tío, ¿so qué? Vale, yo creo que un ataque 62 va a que lo... Va a que chuta, ¿no? Vale, pues no No, con un ataque de 82 no iba a que chuta, va Uy Vale Bueno, ahora... Con un ataque de 142 ya estaría, ¿no? ¿O qué? Vale, venga Tomar por... Me encanta como salen volando, tío Es una cosa Vale, ahora este también va a subir de experiencia O sea, va a ganar experiencia Ahí está Cinco estrellitas Dinerito Venga Todo perfecto Vale, supongo que se irá con... Con los trotos Ojo Es que este es el teletransporto, tío Vale Dice como que le explique Que, que, que Que está pasando aquí Dice Has dicho Has mencionado que eres de la realeza Empieza con eso Le sigue llamando hombre bestia Dice que eres como la heredera Al trono de su... De su nación De su país Que debería irse allá Como su alteza, ¿no? Algo así significa Hainis Vale Orimus Él no es mi padre Mi padre es el rey de... Eishinesia Vale, bueno Se están... Presentando Conociendo, por así decirlo Ya está explicando dónde proviene Vale, sin más O sea, que te has perdido Va, es que se ha escapado Lo típico, ¿no? Fuera, 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 fuera Es que quiero que me dejen jugar Un poquillo más, ¿sabes? Para hacer este vídeo De primeras impresiones Un poco más Al final si hubiésemos querido Solo historia Pues le hubiésemos dado Solo historia Pero no, no era el caso Quiero ver un poquillo más A ver El zorro este raro Lo está intentando hacer ver Como que claro Que somos de la realeza Que llevarnos De volvernos sana y salva Que tiene que ser como el copón ¿No? Para sus intereses Claro Exacto Ya están buscando una recompensa Vamos Vamos Que vamos a formar un equipo Por interés Básicamente Venga Seguimos Uy Me estaba explicando como Vale Ya Vale, ya vamos a recuperar el control Esto será para guardar Imagino Sí A ver You can enter Members to dislocation And save your progress Vale Cancel the new save Practice battle No Vale Que salve Básicamente Ok Vale Aquí tenemos estrellitas Hostia Vale, vale Ahora podemos pegar Pegar me imagino Que lo que hace Es meternos en batalla Vale, vale, vale Esto me imagino Que será así Muy bien Hostia, hostia, hostia Había cogido carrilla, eh Que te... ¡Meto leche! Vale Era tal y como imaginaba Pegamos una leche Y... Y entramos en batalla Hostia Estos son unos pocos, ¿no? Bueno Teníamos ataques Me he fijado antes De que teníamos ataques Es como de la gatillo Y vale La super Tenemos ataques que... A ver Esto, por ejemplo Dará a mucha gente No Bueno, da una línea Vale, vale Esto da una línea Vale, pues por ejemplo Tú... Tú puedes dar a... Espérate Tú puedes dar a varios Intuyo que esto da A varios Vale Y tú... Vale Vale, da a varios también Espérate, espérate No puedes dar a los de atrás No puedes dar a los de atrás, eh Pues casi que tú... Hostias Vale, esto da una línea también Pues ahí está Vamos a ver Vale Nos hemos quedado con uno Hostia No está nada mal, eh Vale Hostia, viene más gente ¿Por qué viene más gente? Pero bueno ¿Esto qué es? Vale Pero, claro Mientras que siga habiendo gente Vale Vale, vale Ya está, ¿no? Vale No sé si es que hay que acabar No creo No creo que haya que acabar En un turno con todos Mira, seguimos de nivel Vale Vale A verlo A ver Podemos acceder al menú Pues de aquí Vale Open the main menu Sí, con el X se abre Ah, mira Mira que chulo el menú Bueno, el típico de un juego de rol, eh Vale Vamos a Power Flow Seleccionamos el personaje Vale Y tiene aquí Hostia Como una... Esto es como la típica tabla, ¿no? Para desarrollar las habilidades Vale Vale Ok, ok, ok Entendido Entendido No, pero ahí no Yo no quiero ahí Bueno Tiene que ser aquí por cojones Por lo que sea Vale Hay que utilizar objetos Por lo que veo aparte Vale Entonces Esta Total Hay que utilizar objetos Vale, vale Los objetos Van como O sea, tienen Sigue recto O gira ¿Sabes lo que te digo? Entonces este que siga recto Pues vale Pues que siga recto Vale Podría seguir aquí Imagino Hostia, ¿hasta cuándo puede seguir? Ah, vale Disponible cero, ¿no? Bueno, ahí no me interesa Vamos a empezar por ahí Pero si me interesara aquí Por ejemplo ¿Podría? No No Disponible cero Vale, vale Eh, puedo poner con otro Con este, ¿no? Disponible uno Vale Empieza desde aquí Pues vamos para acá No, hostia No me interesa Para acá Vale, pues ya está Como que más uno Afa, que te meto Ah, vale Más uno al ataque Claro, obviamente Vale Pues Eh, ahí está Hasta que no consiga otro objeto Que a lo mejor me lo dan aquí Sí, vale Pues ya podemos poner A este también Aunque este no ha subido de nivel Sí, disponible uno pone Claro, puedes llegar Puedes coger pasivas, ¿eh? Vale, vale, vale A ver Tú puedes Este es recto Que no me interesa Y se va para arriba Que tampoco me interesa Entonces Vamos a coger este Vale Uno de defensa Ok Oye, pues Está curioso el juego, ¿eh? Puedes mirar Vale Tiene su cosilla, ¿eh? Que te meto, hostia Bueno, vamos a hacer una pelea ya más Y yo que sé Vamos a seguir un poco recto A ver si llego a alguna parte Sin más Joder Las peleas son como muy multitudinarias, ¿no? Vamos a ver Esto es una línea, ¿no? Vale Pues esto es para acá Esto Es que sigue después, creo Y este Vale Y este Ahí Vale, pues venga Hemos dejado tres ¿Y cuántos vienen? Vienen Hostia Joder Chico, tío Me he equivocado de todo Vale, a ver Luchamos Han venido diez mil, ¿eh? Vale Tú aquí Tú aquí Y tú aquí Vale, entonces Yo creo que lo voy a dar primero con este Vale Vale, más o menos Creo que ya no viene nadie más, ¿no? Ya no viene nadie más Vale, vale, vale Están muertos A ver esto por aquí ¿Para qué lado? Están detrás Este no puede hacer nada Pues descansa, no sé Puede descansar o mirar Eso está bien Vale, venga Venga, vamos a seguir un poco para adelante Yo tampoco creo que haga falta ver muchísimo más Creo que el juego Estáis viendo lo que ofrece y lo que es Y oye Pues Joder Os lo he traído precisamente al canal Por eso Porque Para el bajo presupuesto Que tiene Y Bueno, que es una obviedad No hace falta que yo Venga aquí a decirlo Vale, aquí no se puede Hostia Especialidades tenemos A ver Vale Vale, vale Hostia, tiene cosas El juego tiene cosillas Vale Podemos ir cambiando de personaje Sin necesidad de salir Correcto Como básicamente todos Vale Vale Vamos a seguir un poco para adelante ¿Un hueso? ¡Oh! ¿Que te meto? Bueno, venga Vamos a hacer este combate Y lo vamos a ir dejando por aquí Que tampoco quiero hacer yo un vídeo De primeras impresiones Ya sabéis que me gusta hacerlos Incluso un poco más cortitos De lo que lo estamos haciendo Oye, ¿por qué estoy yo solo? Ah, que dice que viene Que llegan en un turno Me cago en sus En fin Vale Hay exclamaciones Detrás Si os fijáis Eso significa que va a ir más gente Entiendo yo Vamos a ver A ver si nos quitamos a uno Vale Nos hemos quitado uno Básicamente ¡Madre mía! Lo menos mal que hay llegado Porque vaya Vamos a ver Vale Venga Vale Vienen aún más, ¿eh? Vale Luchamos Vale Vale A ver Vale Este otra vez Este otra vez A mirar Vale Recaba información Pero mejor que descanse Que recupera Vale Pues ya voy a estar en la otra línea Realmente Hostia No tengo a nadie Que Ahora descansar Tú por lo menos Si que puedes Y tú ahora Me imagino que has descansado También Ahora Tomas por saco El que era como el boss Ella ha descansado Vale Bueno Está ya hecho Esto está hecho Te lo voy a hacer todo de golpe Vale Pues nada Batalla superada Imagino que vamos a subir Otro nivelito Cada uno de los personajes Ahí está Hostia Nos dan un huevo de objetos Todo se ha dicho Conseguimos ganar la batalla Y Pues nada Chavales Creo que vamos a ir dejando El vídeo de primeras impresiones Por aquí De este De 10th line Un juego Que Vamos a darle al menú de posa Un juego que salió ayer Lo tenéis disponible en la ISOP Desde ayer 5 de septiembre Y creo que es un juego Bueno interesante Para todos los amantes De los juegos de rol Tened en cuenta Lo que ya he dicho Desde el principio Que es un juego de bajo presupuesto Pero vamos Tiene bastantes buenas críticas Podéis mirar en Steam Tiene bastantes buenas críticas La gente opina Bastante bien de este juego Y para los que El inglés Como siempre digo No suponga una barrera infranqueable Pues creo que es Una opción interesante Ahora mismo creo que está A un precio de 12-13 euros Si no Si no me equivoco Pero cuando tenga Una rebajilla Que la tendrá Pues creo que es una opción Interesante Así es que nada Venga Nos vemos por aquí Hasta el siguiente vídeo ¡Suscríbete!